El cantante puertorriqueño Benito Martínez, Bad Bunny, ha estado sumergido en la polémica pues saltó a la fama con estilo extravagante y un supuesto machismo y misoginia. Se han incluso hecho videos con las reacciones y las opiniones de mujeres al leer, sin la música, las letras de la estrella del trap. Pero el cantante sale a desmentir eso y se proclamó en contra del machismo. Sí, Bad Bunny está promocionando una canción es solo de mí, con video oficial, y aprovechó para aclarar, no estoy seguro si las peleas de gallo son maltrato, pero la violencia de género en contra de la mujer y la cantidad absurda de mujeres que son asesinadas al mes y lo es, anuncian cifras oficiales sobre cómo quedará el salario mínimo a partir del 2019. Déjala que perree sola y no la jodas. Aunque las peleas de gallos están prohibidas en muchos países, en Puerto Rico son una de las mayores fuentes de ingresos. Bad Bunny resaltó que las leyes se enfocaron en prohibir esa práctica pero no hacen progresos en contra del machismo, que ha sido responsable de la muerte de 23 mujeres en la isla durante este año. Cuando vamos a darle prioridad a lo que realmente importa, siempre queremos culpar a todos menos al que tiene la culpa. Es hora de tomar acción ya. Sé que habrán muchas opiniones pero yo solo les digo que por algo se empieza, y cada cual hace su parte como cree que pueda. No queremos ni una muerta más. Respeta a la mujer, respeta al hombre, respeta al prójimo, respeta la vida. Menos violencia, más perreo, y si ella lo quiere, si no déjala que perree sola y no la jodas. No queremos ni una muerta más.